Mamá es aquella mujer fuerte y luchadora que cada día perfecciona a través de sus vivencias su amor incondicional para sus hijos. Otorgarle el reconocimiento a cada una por su esforzada labor es una responsabilidad común, ya que son ellas las protagonistas del quehacer social, impulsadoras del desarrollo local y formadoras de generaciones exitosas en nuestro país. Gabriela Vaquero es una super mamá. Ella cada día hace algo nuevo para alegrar la existencia de Margarita, su hija que tiene 34 años y padece de una discapacidad del 80%. Las dificultades son varias para esta madre. Sin embargo, ella dice que todo lo puede y así será. Porque sabe quién le infunde esperanza y paciencia. Otra de las madres que muestra diariamente un ejemplar testimonio de tenacidad y gran fuerza de carácter es Aida Borja, trabajadora de la Municipalidad de Tena, quien labora como recolectora de desechos sólidos. Mi trabajo es bien duro, pero lo hago con mucho amor porque tengo que trabajar para mis hijos, para darles la educación. Su jornada por turnos inicia a las 9 de la noche, actividad que se prolonga hasta la madrugada. Bueno, mis hijos, ahora sí me voy a trabajar cortes en bien y pongan seguro en las puertas, ¿no? Ya, chao, mi hijo. Ya. Bueno, ahora sí estoy lista. Acompáñenme. Este es nuestro trabajo. Ya es la una de la mañana, mientras ustedes descansan cómodamente en su hogar. Y nosotros tenemos que soportar el frío de la noche, la lluvia. Pero bueno, gracias a Dios y al señor alcalde, tenemos este trabajito para poder mantener a nuestra familia. Pensar en los hijos, su educación, las necesidades y muchas otras cosas que se plantean a futuro, hace ver que una madre lo puede todo. Para aquella mujer que en su amplia capacidad de amar, descubre cada segundo el corazón y lo entrega todo, felicitaciones por su gran amor y perseverancia. Ali TV, la televisión pública de Napo.